Yo daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro Escribo porque así es como lloro Si expongo mis penas y me pagan estoy vomitando oro Quien no sabe repite como un loro Corro oro tu fe midándote estos temas ya gratis Y despierto queriendo soñarla como sedati Resumo mi vida con un lápiz Yo sueño con subir el aullante puino con un macerati Creo que lo escribí mal Tan solo estoy esperando el día en que aprende a escapar de esta forma mortal Intentando ser vital, mami con líos de cervical Yo estoy trabajando pa' que nunca vuelva a trabajar Veo todo en espiral de nuevo Recordando a esa gente a la que ya no puedo ni ver Miro a mi vacío emocional y siento miedo Estoy vivo y muerto a la vez como el gato de Schrodinger Y eso si lo escribí bien Me siento a crear y dejo el alma en el papel Si conoces a alguien que no le dieron lo que se merecía Seguro conoces a alguien que se conformó antes de él La gente a veces no entiende sus cambios Yo en este presente entiendo que a la vez soy barrio El niño ignorante que no ha salido del barrio Y el poeta épico con léxico literario De vez en cuando triste y en el limbo Que daño aunque no quiera como si fuera un instinto Tengo una responsabilidad y me deslindo Y continúo sin analizar como el pendrive en Windows Me deslindo de esa forma en que han enseñado Que está mal pedir perdón y sentir arrepentimiento Yo me arrepiento de etapas de mi pasado Consciente que fui lo que quise ser en ese momento Con talento y disciplina rompí las normas La ley y la injusticia que la adorna Pero estando en un lugar que no conoces como a las personas Te das cuenta de que estás perdido en más de una forma Doy forma a mi firmeza y mi fragilidad Y hago música y el momento motive mi realidad Pues cuando un hombre vive libre y muere con tranquilidad Es cuando los dioses envidian nuestra mortalidad Y la verdad mami se bien que me sueñas despierta Pero solo podemos vernos en lo que imaginas Porque cuando estás lejos te quiero cerca Y si te acercas te alejo Somos turmodinámicas Te es la dinámica de un tema mío Hablando de todo y de nada en mis desvaríos De varios momentos saco recuerdos y hasta sonrío Llenándome de letras pa' no sentirme vacío Y todavía no ansío vivir en Dubái Solo quisiera volver al futuro como Marty McFly Más de uno me vio borracho por Uruguay En algún bar de mala muerte tirando un freestyle No me importan esos likes de los que otros alardean Me importa el amor y el respeto de quien me rodea Mi música es el puente entre la calma de una idea Y el anárquico escenario de un incendio en la asamblea Todos esos presidentes que imponen esta autocracia Nos enveneran desde la infancia Y de yao cuida tus oídos de las falacias Que el falso conocimiento es peor que la ignorancia Y podría cerrar con una rima que ni te esperes Pero te recuerdo pa' que lo reiteres Puedes salir a la calle y jurar por lo que más quieres Que mientras cualquiera rime su verdad El rap real no muere Ah, viste Ah, viste Ah, viste Ah, viste Ah, viste Ah, viste